Buenas tardes Silvia. Hola, ¿qué tal? Primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por todo lo que llevas ya escrito, que son varias historias, y con la última que estamos presentando, los Belgiumix. Vale, perfecto. En nuestras entrevistas siempre empezamos con la misma pregunta, y es, a día de hoy has hecho ya muchas entrevistas, has contestado muchas preguntas, pero ¿hay alguna pregunta pendiente? Una pregunta concreta no sé. En general, me pasa que en las entrevistas hablamos más del argumento de la novela que no de cómo se ha escrito la novela desde el punto de vista narrativo, la estructura, la construcción. He hecho de menos estas preguntas en general. Muchas veces cuando estáis de promoción de algo, tanto películas, obras de teatro, canciones o libros, los periodistas caemos en las trampas de hacer siempre las mismas preguntas y preguntar siempre lo mismo. ¿Hay alguna pregunta maldita? ¿Hay alguna pregunta que cuando estás en estas vorágenes de entrevistas, antes de empezar, piensas que no me hagan esta pregunta? Sí, sí, pero sé que es inevitable y que va a caer igualmente. Son dos preguntas. Una pregunta es, ¿qué hay de autobiográfico en esta novela? Y la otra es, ¿crees que hay una literatura femenina y una literatura masculina? Son dos preguntas que no me entusiasman, pero no por nada, sino porque después de tantos años no consigo encontrarles una respuesta única. No es fácil decir, no, no es autobiográfica o sí, porque es difícil de explicar. Y en el caso de la literatura para mujeres o para hombres, lo mismo. Habría que explayarse mucho para poder dar una idea aproximada de lo que pienso al respecto. ¿Quién es Silvia Solé? Pues mira, soy una mujer de 55 años que desde que tengo uso de razón deseaba escribir historias. Empecé escribiendo cuentos, luego me pasé a la novela. Como cuando yo era joven no había una carrera que fuera adecuada para este objetivo, pues estudié periodismo y, por lo tanto, el mundo del periodismo es muy atractivo. Y me tuvo pillada unos años, bastantes, 20. Me lo pasé muy bien, me divertí mucho, pero echaba de menos escribir. Escribía, pero publicaba muy de vez en cuando. Y ahora, desde hace ya 10 o 12 años, paulatinamente he ido alejándome del periodismo y dedicándome profesionalmente a escribir novelas. Y ha sido muy duro, pero muy, muy, muy satisfactorio. Es decir, que soy una persona mucho más feliz de lo que era antes. Muchas veces englobamos en profesiones, en etiquetas, a lo que nos dedicamos. ¿Tú cómo me definirías a lo que te dedicas? Hombre, yo ahora, realmente, en los últimos años, creo que mi profesión es escribir novelas. A mí la palabra escritor o escritora me suena demasiado grande todavía y, por lo tanto, intento esquivarla. Pero sí que es verdad que la mayor parte de mi tiempo la dedico a crear historias y a la publicación de estas novelas y a la promoción de estas novelas cuando han salido. Esto es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Pero, al haber hecho periodismo, tengo la suerte de tener mucha relación con los medios de comunicación aquí en Cataluña y, por lo tanto, me gusta mantener mucho contacto. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, esta temporada última, he tenido una sección semanal en la radio, una en la televisión y un artículo semanal en el diario Ara. Y me gusta, me gusta tener un pie en la realidad porque, si no, lo de escribir es muy solitario y me da la impresión que acabaría sin saber qué contar. ¿Por qué escribe Silvio Sule? Uy, pues porque es lo que más me gusta hacer, con mucha diferencia. Bueno, solo hay algo que me gusta tanto como escribir, que es leer las dos cosas que más me gustan. Y porque creo que tengo cierto talento para hacerlo. Es decir, que escribo historias que llegan fácilmente a la gente. Escribo historias muy contemporáneas, hablando de la gente normal, de las relaciones entre la gente que se quiere o se odia o se echa de menos o se pelea. Por lo tanto, yo creo que los lectores de una franja de edad muy amplia pueden sentirse fácilmente identificados con mis personajes. Y escribo básicamente para comunicar, supongo. Quiero decir, mi primera razón para escribir es el placer que me proporciona. Pero evidentemente todo el mundo que escribe quiere llegar a un receptor. Una vez leímos que para escribir hay que vivir. Se lo dijeron a Marce Rodoreda. ¿Tú qué piensas? ¿Qué se necesita para escribir? Hombre, esta frase se la dijeron, si no recuerdo mal, se la dijo un editor de revistas a Marce Rodoreda. Y ella consideró que era válida. Y lo que diga Rodoreda para mí es palabra de Dios. Así que no voy a cuestionarlo. Pero es verdad que hay casos como, por ejemplo, Emily Dickinson, de la cual nos cuentan que no salía de su habitación prácticamente y no había conocido varón y en cambio escribía unos poemas de amor súper exaltados. O las hermanas Bronté, que vivían alejadas en los páramos de las altas montañas y prácticamente no tenían relación con nadie y escribieron unas novelas sobre pasiones humanas impresionantes. Por lo tanto, yo tengo mis dudas sobre si esta frase es rigurosamente cierta. Es evidente que al vivir vas adquiriendo experiencia, los sentimientos se profundizan y tienes más elementos. Pero yo creo que tiene que haber algo, una pulsión muy congénita. ¿Sabes? Que va contigo y que si no hay eso, por mucho que vivas y que aprendas y que me parece más difícil. Los vellos amics es tu última novela. Sí. ¿Cómo definiríamos con una frase esta historia? Uy, con una frase. Qué difícil. Es una historia de personajes que reflexiona sobre las amistades de largo recorrido y sobre la vocación artística. ¿Cómo nace esta historia? Nace precisamente de la necesidad de hablar de estos dos temas que te he dicho. Durante una época de mi vida, los últimos dos o tres años, me di cuenta de que por una parte, mis amigos de toda la vida, de toda la vida, que estábamos pasando un momento difícil porque, bueno, claro, van pasando cosas y algunas no son agradables. Y por lo tanto me apetecía recordar por qué somos amigos, por qué esta amistad ha durado tantos años, las épocas que hemos pasado, dificultades. Es reflexionar un poco sobre esta idea de un grupo de amigos que permanece cohesionado a lo largo de toda la vida. Y luego, por otra parte, la reflexión sobre la vocación artística también me rondaba hace mucho tiempo porque yo, en un momento determinado, como os contaba, tuve el dilema de escoger entre el periodismo y la literatura, que la literatura es claramente mi vocación mucho más que el periodismo. Y lo hice y esto ha tenido unas consecuencias muy evidentes en mi vida. Y, por lo tanto, quería reflexionar un poco sobre lo difícil que es defender la vocación artística y sobre lo difícil que es renunciar a ella. Amistad. No es la primera vez que hablas de este sentimiento en tus historias. ¿Qué es la amistad? Uy, ni idea. Ni idea. Ni idea, quiero decir que soy incapaz de describirlo. Sí que sé que es un sentimiento que tiene un peso fundamental en la vida de las personas. O sea, que después de la familia, no sé si después o al lado, pero la familia, la relación de pareja y la amistad, para la gente emocionalmente sana, pues son los tres pilares, yo creo, sobre los que edificas tu mundo sentimental o emocional. Y, por lo tanto, yo he hablado mucho de la familia, he hablado también de amor de pareja y tenía muchas ganas de hablar de amistad. Yo lo había hecho hace muchos años. Me parece un sentimiento muy complejo, muy difícil de explicar, pero muy puro, porque la familia nos viene dada, el amor de pareja tiene un componente sexual muy importante y luego un proyecto de familia, por ejemplo, unos hijos en común, etcétera, pero los amigos realmente es una relación que si no quieres mantenerla no la mantienes, la mantienes libremente. Y, por lo tanto, que una amistad sobreviva a 30 o 40 años me parece un milagro. ¿Existe la amistad para toda la vida? Mi experiencia me indica que sí, pero bueno, todavía estoy a tiempo de estropearlo, como decía aquel. Pero yo sí, yo hice un grupo de amigos cuando era una niña pequeña, en el sitio donde veraneo, que era un sitio que quedaba muy aislado y, por lo tanto, tuvimos una relación muy intensa. Y es actualmente mi grupo de amigos, mis amigos más íntimos, con los que me siento totalmente relajada y sin tener que pensar en nada más que en divertirme y en ser feliz y en quererles. Y, por lo tanto, creo que existe. Creo que también es verdad que a lo largo de toda la vida evidentemente pasa por diversas etapas y pasa por épocas de bajón y épocas de subidón y épocas de enfriamiento y épocas de calentón. Pero creo que puede ser que dure para toda la vida, sí. ¿Cuál crees que es el punto fuerte de esta novela? Yo creo que la manera de contar la historia, es lo que te decía antes, que es lo que más me gusta explicar. Yo creo que la estructura narrativa que escogí para contar esta historia era muy difícil, me dio mucho trabajo, muchos dolores de cabeza, pero ahora estoy muy satisfecha porque creo que era la manera adecuada de contarla. Simplemente así, resumiendo, esta amistad está contada hablando de las relaciones bilaterales por grupos de dos de estos amigos. De manera que el lector, cuando ha leído unos cuantos capítulos, tiene que juntar las piezas y tiene el puzzle del retrato de grupo de estos cinco amigos. Yo creo que es la estructura adecuada porque en la realidad nos pasa esto. En un grupo de amigos tú no eres tan amiga de uno como de otro o a uno lo buscas cuando tienes ganas de juerga y al otro cuando tienes ganas de llorar y, por lo tanto, me parecía que era la mejor manera de explicar la historia y creo que es lo que le da originalidad a la novela. Hay quien dice que a medida que nos hacemos mayores dejamos los sueños para encontrar una estabilidad, somos más prácticos, más racionales. A eso no tengas tantos sueños en la cabeza y vive más lo que es el día a día. ¿Tú crees que esto es así? ¿Es verdad? Creo que generalizando, que es malo generalizar, pero es verdad, la mayoría de la gente acaba realmente buscando la estabilidad y para eso hay gente que enseguida renuncia a su vocación artística. Hay gente que la defiende, a pesar de todo, por encima de la estabilidad, no solamente económica, sino familiar, por ejemplo, sentimental y hay algunos afortunados entre los cuales me incluyo que conseguimos el difícil y precario equilibrio entre defender la vocación y procurar tener, a pesar de eso, una vida más o menos estable. Yo, por ejemplo, no podría escribir si no tuviera una vida estable, pero eso va a personas, pero yo necesito hacerlo así. ¿Tú recuerdas la primera historia que escribiste? Sí. A ver, recuerdo la primera historia que escribí sin que fuera un encargo del colegio, una redacción, una propuesta, simplemente por el placer de escribir y digamos que, bueno, aunque suene muy pedante, pero en el fondo del fondo me parece que ahí ya había una intención literaria. O sea, que ya me hubiese gustado que alguien leyese eso, que solo leyeron mi familia y mis dos amigos, pero sí, debía tener unos 16 años, una cosa así. ¿Con qué soñaba aquella Silvia? Con eso, con escribir, muy probablemente, aunque siempre descarté la posibilidad de ser escritora profesional porque lo veía como un objetivo absolutamente inalcanzable y remoto, pero sí que tenía presente que la literatura tenía que tener algún papel en mi vida. también soñaba con una vida muy interesante y, bueno, no está mal, digamos. No, hombre, podría ser mucho mejor, pero me doy por satisfecha. ¿A día de hoy podríamos decir que escribir te permite seguir soñando? Sí, 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 sí. Además, proyecto de una forma descarada mis sueños en lo que escribo. O sea, en mis novelas, por ejemplo, acostumbro a ver casas antiguas, muy grandes, con un jardín muy romántico y yo vivo en un piso en una ciudad y, no sé, por decirte algo, ¿no? O una familia muy grande, mi familia es estupenda, pero somos pocos, a mí me gustan las familias grandes. Bueno, quiero decir que es una manera en realidad de crear otros mundos cuando el mundo que tenemos nos parece no mal, pero aburrido o más vulgar, ¿no? A mí me parece un buen sistema, sí. Si ahora apareciesen estos cinco personajes, Marc, Mateo, Lidia, Ada y Santi, ¿se sentarán aquí con nosotras? ¿Qué te gustaría decirles? Estoy segura que sería como si no nos conociéramos de toda la vida y que podríamos mantener una conversación muy íntima inmediatamente porque realmente han estado muy presentes en mi vida los últimos dos años. me gustaría decirles que me ha encantado conocerles, por así decirlo. No te voy a preguntar a quién quieres más, pero si pudieras tomarte un café con alguno de los personajes que tú has creado, tanto de esta novela como de otras, ¿con qué personaje te sentarías a tomarte un café? Uf, es que son una lista muy larga, ya a estas alturas de la vida, pero sí que probablemente escogería uno de estos cinco y creo que escogería Marc. ¿Y una copa de vino? Ah, no, no, es que ¿qué me has dicho? ¿Un café? Un café. Ah, no, yo ya me tomaría la copa de vino directamente, el café me gusta mucho, pero para hablar tranquilamente una conversación un poco tensa, una copa de vino. ¿El éxito existe? Sí, sí existe, pero para cada uno es una cosa distinta. ¿Qué sería para ti? Para mí sería un 80% de satisfacción personal en lo que hago y un 20% de reconocimiento al trabajo que he hecho. Reconocimiento no quiere decir necesariamente vender muchos libros o salir en la tele, sino tener la sensación como la tengo que mis novelas han ayudado a gente en un momento determinado o les han divertido o les han proporcionado un rato de placer, pero yo ahora, gracias a Dios, ya tengo mucho regreso de lectores que me pueden contar a través de las redes sociales, por ejemplo, qué les proporciona lo que leen y es una gran satisfacción. ¿Los halagos en exceso pueden llegar a debilitar a alguien? Estoy segura de que sí, estoy segura y eso es una de las cosas que me ha hecho primero acomodarme y luego incluso celebrar que la crítica a mí normalmente no me ha tenido en cuenta y esto durante un tiempo me tuvo muy inquieta ni para bien ni para mal y ahora pienso que si hubiese sido para mal no me hubiese gustado evidentemente porque además yo creo que soy sensible a las críticas y a lo mejor me hubiese desconcertado pero es que los halagos tampoco creo con la experiencia que sean demasiado convenientes me dan un poco de miedo sí personalmente voy a decirte que desde que leí la estiuga comienza cada noche de San Juan en mi casa brindamos por el verano que empieza muy bien si a día de hoy yo te propongo un brindis ¿por qué brindamos hoy? mira yo hace unos cuantos años que mi brindis preferido es salud porque bueno porque ya tengo una edad y no no lo digo por mí en absoluto pero realmente ya he pasado por 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 muchos problemas de salud graves de gente que quiero mucho y por lo tanto me parece evidente que es el mejor deseo que se puede que se puede tener para sí mismo para uno mismo y para los demás o sea que yo ahora brindo con un salud muy grande estos cinco personajes que acompañan esta historia ¿a qué le tienen miedo? uy cada uno a cosas distintas yo creo que lo que define estos cinco personajes básicamente es su actitud ante la vocación artística ellos partimos de un punto común tienen 18 años y quieren ser pintores y es más creen que van a ser pintores porque a los 18 en principio uno piensa que va a conseguir lo que quiere y luego tienen que enfrentarse a su vocación artística y yo creo que los miedos son muy dispares unos tienen miedo por ejemplo a aparecerse a sus padres otros tienen miedo a no cumplir las expectativas que la gente ha depositado en ellos otros tienen miedo a no a no conseguir una una estabilidad sentimental como querrían otros tienen miedo realmente a tener que renunciar a esa vocación artística por debilidad por así decirlo bueno es que tenemos muchos miedos en general la gente ¿Sirvia Solé? ¿A qué le tiene miedo? Yo le tengo miedo ya sé que es muy vulgar no tiene mucho de esto pero es verdad que le tengo miedo a la a la muerte o a la enfermedad de la gente que quiero y a mi mi propia enfermedad o sea es verdad que que es producto de lo que he vivido en los últimos años pero es verdad que ahora mismo asustarme asustarme creo que solo me asusta esto Si tuviésemos que regalar una canción a esta novela ¿qué canción regalaríamos? Ay esto me has pillado así un poco me gustaría no sé seguro que hay una canción súper adecuada pero me gustaría una canción francesa para empezar porque es una novela en la que París tiene una presencia muy importante yo estoy enamorada de una cantante que se llama Jazz y cualquier canción cantada por ella me parecería adecuada ¿Qué te hace fuerte Silvia? Ahora mismo la felicidad tengo muy clara muy claro que viene de dos fuentes de la gente que quiero y que está conmigo y de la y de la literatura ¿Y a día de hoy podrías decirme que estás donde quieres estar? Hombre se le acerca mucho sí se le acerca mucho siempre hay cosas que se pueden mejorar pero pero como te decía antes yo creo que que para mí la combinación entre la pura vocación pero una vida familiar profesional económicamente estable para mí es la fórmula ideal y de momento sin grandes alardes es lo que tenemos así que muy bien Llegando a la parte final de esta conversación ¿Por qué la gente tiene que leerse los vellos amigos? Bueno tiene que leerse estaría bien que lo hiciera debería debería Bueno yo creo que básicamente se trata de pasar un buen rato leyendo una novela quiero decir que es puramente un o al menos esta era mi pretensión una una ficción basada muy muy enraizada en la realidad en la vida que nos envuelve y en la gente como nosotros pero creo sinceramente que si los amigos son una parte importante en tu vida la leerás más profundamente y si en tu vida hay una pulsión creativa y en algún momento hay duda de si defenderla o no también la puedes leer más intensamente también creo que es una novela que se lee distinto según la edad del lector y que una persona que tenga mi edad seguramente captará todos los matices de hablar mucho del paso del tiempo pero en cambio creo que los lectores jóvenes se pueden ver muy reflejados en este inicio de novela del momento de las grandes expectativas así que se trata yo creo que de disfrutar una buena lectura espero ¿qué historia dirías que marcó un antes y un después en tu vida? ¿qué novela quieres decir? sin duda La plaza del diamante de la Marcia Rodoreda porque no quiere decir que sea la novela que más me ha gustado ni la que he leído más releído más veces pero sí que la leí en un momento determinante porque yo era una lectora cuando era muy jovencita una lectora voraz casi compulsiva pero de historias infantiles de Nick Blyton de todas estas sagas y mi madre era profesora de literatura y recuerdo exactamente el día que vino y me dijo bueno está muy bien que te guste tanto leer pero tendríamos que empezar a leer cosas con un poco de fundamento y la primera novela que me puso encima de la mesa fue la plaza del diamante y la leí y realmente recuerdo un un como un vendaval y la sensación clara de decir esto es lo que yo quiero hacer escribir no escribir la plaza del diamante que evidentemente queda muy lejos pero sí escribir sí sí fue claro ¿y de las tuyas? ¿cuál prefiero? no ¿cuál marcó quizás antes un punto de inflexión en tu carrera? bueno hubo dos pero es decir hubo una novela que se llamaba Treinta no un mesú que fue es una novela una comedia muy ligera pero que tuvo un éxito importante comercialmente hablando y que por lo tanto fue el espaldarazo que yo necesitaba para dejar el periodismo y dedicarme a escribir y por lo tanto tuvo una importante mucha gente empezó a conocerme a pesar de que yo había publicado muchas novelas antes pero me conoce a raíz de esa novela pero luego después unos años después poquitos después con una novela que se llama Patonso de Humenja gané el premio Prudencia y Bertrana y eso también fue muy importante para mí es un premio que tiene prestigio que es de las comarcas de Girona que son las mías que sentimentalmente me hizo mucha ilusión y que fue un poco la confirmación de bueno no te has equivocado escogiendo este camino y las cosas van a salir bien si tuvieses que decirme un olor una imagen un sonido algo que automáticamente te traslade a tu infancia ¿qué sería? sí sería el el olor de la tierra empapada cuando después de una tormenta nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de estas de madera que todos hemos visto en casa de nuestros padres o abuelos que al abrir se suena una melodía si tú hoy pudieras guardar un mensaje en esta caja para que dentro de unos años cuando nos reencontremos se abra y suene ¿qué te gustaría guardar? esto es muy difícil me gustaría decir que la literatura es puede hacer que las vidas de las personas sean completamente distintas y mucho mejores y que por lo tanto nadie puede perderse el placer y la aventura que supone la lectura y creo es muy triste pero creo que vamos justo en dirección contraria por lo tanto si esto es para el futuro me gustaría dejar este mensaje que la gente entienda que leer es sobre todo un placer hay gente que cree que hay que leer para adquirir cultura y conocimientos y también por descontado para reflexionar pero básicamente es un placer y es una pena que alguien se pierda este placer inmenso que no se acaba además y llegamos a la última pregunta y volvemos al inicio hemos dejado algo por preguntar ha habido algo que hoy te hubiese gustado contar y no hemos hecho esa pregunta no 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 hemos hecho una entrevista larga y tranquila que esto es muy importante y he podido explicar lo que quería así que no 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 echo de menos ninguna pregunta pues por nuestra parte muchísimas gracias por estar aquí a vosotros esta tarde gracias también por escribir por escribir estas novelas por escribir también esos artículos a diar y ara que seguimos y que ojalá no no se acaben nunca las historias que aún tienes por contar y que la gente siga siga leyendo estas historias muchas gracias muchísimas gracias